Hola a todos, bienvenidos a Disruptivo, yo soy Juan del Cerro y estoy muy emocionado porque estamos haciendo estas conversaciones increíbles en el Foro Latinoamericano Inversión de Impacto de regreso a las raíces y en estas conversaciones una de las grandes verticales del FLEE el día de hoy es las soluciones inclusivas, cómo podemos crear soluciones inclusivas, poniendo en el centro la participación de las comunidades, las personas de las comunidades más vulnerables y para eso tenemos aquí a Miriam Peraza que nos va a platicar ahorita de su experiencia como una gran líder movilizando comunidades, cómo estás Miriam? Encantada, encantada de estar en el FLEE, un honor, agradecida por estar en el FLEE con la invitación muy atenta de Rodrigo, es una verdadera emoción darnos cuenta de todo lo que ustedes hacen en estas comunidades tan necesitadas de toda Latinoamérica. Miriam, para la gente que no te conoce, yo ya tuve la fortuna de comer la cochinita, el pavo, los antojitos preparados por ti, por tu red de maestras cocineras, de las cocineras artesanales, pero cuéntanos quién eres. Me dedico a recorrer el estado y a recordar sabores, olores, ingredientes y me encuentro con la novedad de que la gastronomía no hay que rescatarla, no está secuestrada, no está muerta y está viva, muy viva. Cuando abro manjar blanco, recién acababan de inscribir ante el UNESCO la gastronomía mexicana. Entonces conocí a varias personas, entre ellos Ricardo Muñoz Unida, Gloria López, los del conservatorio, y entonces me suena a yo ver invitaciones. Y encuentro cocineras artesanales en Tlaxcala, encuentro cocineras en Morelos, en Guanajuato. Y entonces yo llegaba y decía, ¿cómo pueden hacer esto? ¿Cómo pueden hacer un encuentro que mueva a miles de personas, que cuesta caro porque lo notas, desde la escenografía, los montajes? Y Yugatán no tiene un encuentro. Entonces en YouTube vas a ver algunos videitos donde me aloco y digo, yo voy a hacer un encuentro. Voy a hacer un encuentro de cocineras tradicionales, porque yo quiero que ellas disfruten lo que yo estoy disfrutando al salir de Yugatán. Me acuerdo muy bien que en ese entonces el secretario de turismo de Guanajuato, yo le pregunté, Fernando Olivera, le dije, ¿cómo hacen esto? No consigo moverme a un estado, hacer un evento en Celaya, hacer un evento en Irafuato, hacer un evento en León, y tantos eventos, ¿cómo le hacen? Y me dijo, tocando puertas, y dije, yo lo voy a hacer preparada psicológicamente al no. ¿Qué mal puede pasar? Que me digan no. Y entonces me dediqué a tocar puertas y me vi con, no tengo tristeza que sin nadie, todos me tiraron a loco. Ok. La verdad. Y empiezo la lucha, la lucha, bueno, se hizo un primer encuentro en el 2016. Y fue un exitazazo increíble. Mujeres de 30 comunidades. Y fue un éxito de aforo, de guisos, donde el que no era aceptado era la cochinita, porque ya la cochinita tiene lugar en el mundo. Entonces yo las terapiaba antes, hacía pláticas en Manjarulán con las, y les decía, no, es un tema, no, o sea, no vamos a hacer un encuentro de cochinita. Cualquier guiso que se venga a la mente, el guiso que les cuente una historia de su niñez, el guiso preferido de tu abuela, el guiso con insumos de tu milpa. O sea, iban a hacer un encuentro con guisos súper raros para la generación de jóvenes, pero importantes para nosotras. Y entonces el primer encuentro fue un éxito rotundo. Está en YouTube, ah, te quiero anteceder que en el primer encuentro en 10 me renunciaron dos días antes, yo me quería morir, ¿cómo van a renunciar? Y yo decía, es que es rico. Es que el centro de convenciones es para gente rica. No, es para gente, para toda la gente. Este es un recinto que es de Yucatán. Y entonces las consiente un poquito, pero les dije, bueno, vamos a hacer algo. Si alguna de ustedes me dice que sea sentado en una mesa a que a alguien les sirva un café, una fruta, un guisadito, que les atiendan, ok, acepto la renuncia. Pero no, las mujeres cocineras, las maestras, porque así les digo, nunca se sientan a que a nadie les sirven, ni a las hijas les sirven, eh. Entonces, en el día posterior a la clausura, lo importante para mí era que una mujer, la que menos, tenía así guardadito en su ropa interior, en su placer, 20 mil pesos. Wow. Hay que ser un 30, 26, y entonces yo concebía en esas caritas de felicidad que en su vida habían tenido ese dinero. Entonces fue un evento maravilloso que repetimos en el 2017 y fue mucho más exitoso que el primero. En el 2018 no lo quise hacer porque era ya la campaña del 2018. Y las cocineras del área rural son muy sensibles a que les ofrezcan cosas que luego no, no les cumplen. Y dije, no, lo voy a, no lo vamos a hacer este año. Y dijimos, no, en el 2018 no, pero en el 2019, que el gobernador que sea, mi partido que sea, lo va a retomar. Porque solamente la renta del siglo XXI, del centro convencional, costaba 285 mil pesos. Yeah. Entonces, secretario, en ese entonces, en el 2016, en el 2017, nos dio, o sea, nos dio, sí, costo. Que hubieron muchas, muchos patrocinios de iniciativa privada, habitaciones de hotel para ellas, insumos para ellas. Y tristemente, pues no. Entró un gobierno que, pues no tenía en su agenda la cocina privada. Pero bueno, además de los encuentros, desde entonces se han hecho muchas otras iniciativas también para impactar y poner al centro a las maestras. Entonces, la realidad en los lugares invisibles, no. Ahorita hablabas de que el gobierno no lo tenía en la agenda. O sea, ¿qué más hace falta para que justo las comunidades, justo las personas que no suelen estar incluidas en estas agendas, en estas propuestas, realmente estén en el centro? Venimos aquí a hablar de impacto durante tres días. ¿Cómo no? Y, o sea, siempre regresamos al punto de las comunidades tienen que estar en el centro. ¿Qué podemos aprender de lo que tú haces para poner en el centro a las personas más vulnerables? Caminar, recorrer el estado, lo que ustedes llaman ahora trabajo de campo. O sea, las cocineras, me atrevo a decir, hablar de Yucatán, no están en Google, no están en un GPS, no tienen un chip. Caminar, buscarlas, ahí están, sentadas bajo un árbol como este, torteando, matando a una gallinita, cultivando su milpa, ahí están. No podemos sacarlas de la manga, no están en la manga de nadie, del mejor mago del mundo. Están ahí. Y este tipo de, este evento me ha llenado el corazón de alegría porque estoy segura que ustedes no buscan dónde, no se busca dónde invertir googleando. O sea, llegas al destino, investigas, se hace una investigación de cuáles son las necesidades. Entonces yo creo que es la única manera de ponerlas, de antecederlas y ponerlas en la vista, en la mira, es caminar. Tenemos 106 comunidades, 106 municipios. Si tú llegas a una población, ¿qué es una cocinera tradicional? Una cocinera tradicional es una mujer que es reconocida por su comunidad como una buena cocinera. No hay diploma que te acredite como una cocinera tradicional. Pero sí la comunidad. O sea, tú llegas a un pueblo y preguntas, ¿quién hace el mejor chocolomo? Ah, doña Petita. Así se puede hacer una agenda de cocinerías tradicionales. Llegando, buscándolas. Pero no tienes que entrar a sus vidas buscándolas como amigas. Entonces yo creo que es buscar, buscar caminando un estado, caminando estas calles para encontrarlas. Encontrarlas y crear estos vínculos personales y estas relaciones personales y no pensar en transacciones, ¿no? Y no pensar en números y no pensar en... No pensar y si vas a ganar nada. O sea, vas a ganar muchísimas satisfacciones. La pandemia nos demostró y nos enseñó muchas cosas. Mientras el mundo sufrió este colapso y los que tenemos oportunidad de tener efectivo para comprar, nos preocupábamos porque Cerro Cusco, por ejemplo, Olman. Ellas no. Pero no tenían que comerse bien. No, ellas tenían que comer, ¿eh? Ya. Ellas tenían chaya, pepita, almacenan frijol, almacenan maíz y sus gallinas, las gallinas las procrean. O sea, quienes tenían que comer eran ellas. No pasaron hambruna a pesar de la pobreza. O sea, no pasaron hambres. Como nosotros que en la ciudad nos preocupamos porque cerraban todo. Bien. Y el área rural la pasó bien en lo que cabe. Digo, todo el mundo colapsó, pero pasó bien en lo que cabe porque no pasaron hambres. Contrario a las zonas urbanas que sí tuvimos pánico. Claro. Que esto me hace pensar mucho en el concepto del evento, que es regresar a la raíz. Por supuesto. Porque en la raíz está muchas veces la respuesta a los grandes problemas. Ahí está. Y quien tiene la solución más en la mano es justamente quien vive más cerca de la raíz de donde venimos. Y en el 2016 fue cuando decidí, después del primer encuentro, que yo quería crear una asociación civil y que iba a ser fácil. Creo que me mal informé que iba a ser muy fácil bajar recursos. La verdad es que nunca he aprendido a bajar recursos. No sé cómo bajarla. Pero dije, ay no, que el gobierno, ay no, que el gobierno, ningún gobierno. He mantenido vigente la asociación con mis modestos recursos, pero no la quiero dejar. Claro. Tengo todavía sueños y sueño con que algún día sea movido como lo fuera en el 2016, 2017. Muchas personas que se dedican al turismo en ese entonces nos comentaban, este es un producto turístico. Si se hace una fecha definida, este es un producto turístico. Que la gente venga a un encuentro de cocinadas tradicionales con guisos como pajarilla y gadrilla. Y yo lo escuchaba y decía, ay será que el Jorge tenga razón. Y mira que hemos estado en este evento, estuvimos unos 15 días. Y yo decía, qué razón tenía el Jorge en el 2016. De verdad que este es un producto turístico que está dando la oportunidad de tener ingresos propios a estas 30 mujeres que nos acompañaron hoy. Y eso es para mí maravilloso. Yo digo que sí se va a retomar el camino recorrido porque esto que ustedes hacen es abrirme una esperanza. Y es mutuo, yo creo que lo que, o sea, escucharte a ti el martes en la inauguración, escuchándote a ti que tenemos nosotros el privilegio de estar escuchando. Ya luego más gente la escuchará después, pero definitivamente tú nos das a nosotros también. Una esperanza enorme porque es un ejemplo increíble con todo lo que haces. O sea, con todo lo que nos cuentas ahorita y con todo tu empuje de decir, bueno, no hay recursos, no hay apoyo, no hay. Pero aquí estamos y no lo vamos a dejar y hay un sueño que mueve. Todo eso es un sueño que nos mantiene firmes, ¿no? Ante la pandemia, ante la adversidad, ante la falta. El sueño y la relación y conocer las historias de con quien trabajamos nos mantiene aquí. Nos va a llevar a algo. Yo siento que estamos, me estoy sintiendo que hoy me voy mucho más motivada porque sé que sí se va a poder hacer. Y lo, mi principal sueño, el primero, el prioritario, fue uno, que tengan servicios de salud justos. He visto este tema que, es decir, lo manejo mucho más frecuentemente porque no necesito recursos, solo necesito amigos. Y entonces cuando una mujer enferma, pues simplemente le digo, ay, tengo un problema y alguien tiene, no sé, síntomas de cáncer y ayúdame. Y me ayudan a atender, los tengo muchos amigos y las atienden y hemos tenido muy buen final de muchos casos. Que tengan servicios, servicios básicos, agua potable allá en su cocinita, que sepan, que tengan una tarja donde juagar y saber que tienen que lavar los productos que salen de la tierra, que tienen que desinfectarlos, que se tienen que cuidar, que no pueden morir de dolor. Que hay mujeres en el arbolaje, que murió de dolor, que dolor, tener un buen diagnóstico médico. Para mí la salud ahorita es lo prioritario y, aunado a eso, con los servicios que te llevan a tener una buena salud. Y yo creo que me voy ahorita con un buen, excelentísimo y maravillosa motivación, porque sé que hay un futuro. Claro. Y sé que la sociedad civil puede buscar un mejor futuro para Latinoamérica y para México, en este caso. Podemos hacer mucho como sociedad civil. Claro. Y entonces cuando a veces, mi hijo, mamá, tienes que depositar para tu fundación. Bueno, mamá, ¿para qué tienes esa asociación? Te sale caro. Tranquiles. La vida va a cambiar. Claro. Y así me lo he llevado desde el 2016, pero hoy siento que sí va a cambiar. Yo sé, yo sé que en algún momento, estoy segura, que va a cambiar y que vamos a encontrar muchos tanques de agua potable para muchas tinitas y petitas y blanquitas. Y vamos a tener encuentros de cocineras como este más seguido y van a llevarse ellas un recurso económico que les va a satisfacer necesidades indispensables. Entonces, cuando conocí a Tinita, que está en el primer stand, el único malestar físico que tiene es la misión. Entonces, sus lentes estaban amarrados y yo, no puede ser, o sea, voy a ser como que no lo vi, pero sí estaba yo viendo. Entonces, traerla a Mérida es difícil. Ella no acostumbra venir a Mérida porque le duele la cabeza. Entonces, está acostumbrada a su campo. Y los lentes nuevos le hicieron cambiar su vida. Eso quiero. O sea, me ha tocado dar la clase de cocina yucateca en una universidad muy famosa en Tijuana. Y me encuentro como que en la maestría de cocina mexicana no le dan ninguna cocina tradicional, muy pocas. Entonces, como que hay una inconsistencia en el tema, ¿no? Yo creo que ellas serían las excelentes maestras. Y yo siento que hay muchas cosas que ahora sí estoy casi segura que lo vamos a poder hacer. Ojalá Dios me permita más años para hacerlos. Y ustedes me dejan la mejor sensación de que sí hay un futuro promisorio, un futuro digno. No queremos hacernos, no quiero millonarias, quiero mujeres reales, vivas, dignas, pero que vivan mejor, con mejores condiciones de vida. Hoy me voy convencida de que sí se puede. Bueno, muchísimas gracias. Mira, la verdad es que inspiras muchísimo tu testimonio, tus ganas, tus sueños. Te digo, a mí me... Estamos cerrando el evento, pero yo siento que apenas empiezan mis ganas de poner en práctica todo lo que hemos estado hablando acá. Te agradezco muchísimo esta plática. Te agradezco muchísimo tu trabajo y tu ejemplo de vida. Y pues agradecerte por haber sido parte de esta conversación. Estamos platicando con la gente del FLIP, pero también con la gente que no vino, para llevarles este mensaje. Contarles un poco de lo que pasó en estas cuatro verticales. Bueno, y poder hablar contigo de tu experiencia es algo que complementa y completa y cierra el círculo, me parece, de lo que se habla acá. También hay que salir nomás de hablarnos y de mostrarlo con el ejemplo y tu ejemplo es perfecto. Fascinada. Oye, seguramente va a haber gente que después de esto va a querer saber más acerca de ti, de lo que estás haciendo. Ir a comer la comida deliciosa que haces. Y estar pendientes del próximo encuentro, que estoy seguro que se va a dar pronto. Vamos a ver cómo nos sumamos para apoyar a que eso suceda. O sea, obviamente, punto número uno, que vayan a comer a manjar blanco acá en Mérida. O que vengan a manjar blanco ahora que vengan. Con brazos abiertos, manjar blanco. ¿De dónde más no podemos entrar de lo que hace tu asociación? Recuerden su nombre. Maestras del Fuego, Yucatán, AC. Trabajamos por ellas. No movemos las redes sociales. Existe un Facebook que está casi en cero, pero creo que no es necesario ya. Y las obras altruistas que hacemos no son de Instagram. Y manjar blanco les espera con los brazos abiertos. Es un restaurantito modesto, familiar, donde están los dos hijos más chicos. Tengo dos hijos maravillosos que dijeron yo quiero ser cocinero como mi madre. Y ahí están, donde trabajamos todos los días, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos los guisos que se hacen como los hacía mi abuela. Porque si no me jada las patas. Ya, muy bien. Entonces, no tiene por qué estar viniendo a jalarme las patas. Porque las reglas se cumplen y las abuelas serán muy rectas. Entonces, ahí estamos, manjar blanco. Estamos en el inicio del Paseo de Montejo, 47, entre 58 y 60. En el corazón del Paseo de Montejo, donde inicia. Y manjar blanco les va a esperar siempre con los brazos abiertos. En Yucatán, la cocina es una fiesta. Eso. Y entonces, cuando recibo comensales en manjar blanco, para mí es una fiesta. Y yo les espero que los pases abiertos. Muchísimas gracias, Jairán. Hay que venir a Mérida, hay que ir a manjar blanco. Pero en el Inter, la gente que no pueda, te pueden ver en Netflix, en la serie. Ah, bueno, sí. Están ahí, ¿no? Las Crónicas del Taco también, que es una maravilla. Estamos ahí, hemos hecho cositas interesantes. Fíjate que en el 2016 fue un parteaguas en la vida personal, en la vida de manjar blanco. Porque en el 2016, no vivimos un récord Guinness. ¿Ya? Haciendo 7,500 kilos de cochinita. ¡Wow! Guinness no tiene como el guiso de ser tomada en el mundo. Lo hicimos con la cochinita pibil. Esto fue en el 2016. En el 2019 grabamos con Netflix, que llegó a comer cochinita manjar blanco. Una norteamericana que ama mucho a México. Y luego me convoca, me busca y me invita a formar parte de un documental. Obviamente le dije enseguida sí. Me dijo que era Netflix. Grabamos en el 2019. Los temas de la pandemia atrasaron un poco el que se suba en la plataforma. Pero a partir de septiembre del 2020, estamos en Netflix, en Crónicas del Taco, temporada 2, capítulo 2. Y se llama Cochinita. Para que se vayan antojando y de ahí se animen a venir. Yo les voy a recibir siempre con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, Miriam. Muchas, muchas gracias. Estamos encantados de tenerte acá. Gracias a ustedes. Miriam, como parte de este esfuerzo disruptivo de compartir lo que está pasando en esta edición del foro del FLEE, estamos viendo a todos una serie de preguntas que queremos compartir de ti, que tenemos en cámara, que las queremos hacer aquí en vivo. Encantada. La primera es, cuéntanos en una palabra, ¿cuál es la clave para construir soluciones genuinamente inclusivas con las comunidades más vulnerables? Conocerlas. Hay que conocerlas y comparar las necesidades de una con la otra. Es conocerlas, o sea, no es sacar un papelito de la suerte. Claro, como decías, no están en Google. No. Oye, la segunda, te voy a dar tres opciones y dime cuál escogerías tú como la más importante. ¿Cómo podemos crear puentes para escuchar con más claridad las necesidades y soluciones posibles de comunidades en situación de vulnerabilidad? Las opciones son A, mejorar los mecanismos de inversión e intervención. B, mejorar nuestros procesos de comunicación y de escucha activa. Y C, realizando estudios en estas comunidades. Realizando estudios primero. Realizando estudios. Ir a las comunidades, entender las comunidades. Exactamente. Primero tienes que saber cuáles son las necesidades, esos estudios. Cada comunidad es distinta, cada comunidad tiene una problemática. Y después de eso, ya entonces pensar en las inversiones. Yo creo que primero que nada es saber cuáles son las condiciones de cada comunidad, que todas son distintas. Tenemos comunidades, por ejemplo, en Yucatán tenemos comunidades milperas, tenemos comunidades de maíz, de frijol, tenemos mar, tenemos muchos kilómetros de mar. Son otras necesidades, son otras las problemáticas. La gente que vive de la pesca, por ejemplo, cuando hay huracanes y hay mal tiempo, los hombres no tienen ingresos. Entonces yo creo que cada comunidad es distinta a la problemática. Pero por eso insisto en que conocerlas es lo uno para mí. Oye, pues muchísimas gracias Miriam, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta conversación. Estoy seguro que moverá muchos corazones y muchas mentes y abrirá muchos ojos y orejas a toda la comunidad de Edirruptivo. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta conversación, en esta plática. No se pierdan el resto de la serie, el resto de las entrevistas que hicimos aquí en el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto de Regreso a las Raíces en el 2023. Muchísimas gracias y síganos, seguimos aquí en Edirruptivo. Hasta luego. Encantada.